La información no libera porque entonces ya vas a la oficina y te presentas firme, te sostienes en ti mismo, con confianza en que sabes lo que estás pidiendo y sé que no saben ahorita. Pero pues por lo pronto con lo más los saludamos, mucho gusto en conocerlos, yo ya sé lo que tengo que hacer, cuando tengo oportunidad fuera del trabajo empezar a investigar. ¿Y qué es la comunidad? ¿Cómo es la comunidad? ¿Cómo es la comunidad? ¿Cómo es la comunidad? ¿Cómo es el crecimiento de la comunidad? ¿Cómo están? O sea, no. 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 Sí, hubo un buen algo. Nunca he deo ver algo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Están todos unidos, más o menos. ¿Cómo? Unidos, juntos. Unidos, sí. Sí. Pero, pero, pero ahora creo que ahora no hay mucha gente arriba. Solo un poquito. Y ya se están. Sí, sí, sí. No está bien, no? No está bien. Y sé que la comunidad, la mexicana, dijo que quería que los Haitians se quiera una comunidad. ¿Cómo se ve? ¿La gobierno? Sí, dijo que quería que la comunidad hacía la comunidad haitiana. Yo, me he quedado en un nuevo que dice que el mexicano querían que los Haitianos se quiera una comunidad para hacer un desarrollo económico. Entonces, ¿qué es? Yo, cuando me he trabajado aquí, ¿es que hay un área, un área, un distrito todo Haitiano? ¿es que hablar con eso para hacer un pequeño Haïti, un pequeño porte-de-prende aquí? Porque el gobierno que me apoye eso. Yo quiero eso. Si hay que hacer un t-business, o que... o que... o que... crear un pequeño o que... o que... pero escúchame. Nosotros estamos aquí. Pero... no hay un trabajo feo para nosotros. ¿Sabes eso? Hay que no hay un trabajo feo para nosotros. Yo lo que... que trabajamos casi... todos los días está aquí, no trabaja... No, sí entiendo. Ah... Esa es otra buena pregunta porque puede investigar. Pero sí, si no trabaja, pero tiene que pagar el tal, tiene que comer, tiene que comprar una... Sí, sí, sí. Tiene que hacer todo. Si no trabaja, ¿cómo no va a hacer cosas? Yo lo que... Es que ella estaba diciendo, oh, que empiecen sus negocios... pero... pero ¿cómo? O sea, apenas están sobreviviendo. Yo entiendo, yo entiendo. Entonces, es cierto lo que dice, pero se ocupó una ayuda y pues tal vez no la tengan ahorita. Pero yo... yo... en lo que más... yo pensaría que lo más... lo mejor que pudiera pasar es un permiso para trabajar. Sí, es lo más bueno para nosotros. Y entonces, entonces, eso no quiere decir que te puedes quedar allá. Pero cuando... Solo eso. Cuando cambias el dólar a pesos... Solo eso. Se hace más. Es mejor, mejor para nosotros. Un permiso para trabajar allá. Solo eso lo mejora. Sí, sí. Mejor para nosotros aquí, sí. Porque si no es eso, no podemos quedarnos aquí. Entonces, no queremos quedar ahí. Sí, porque no... No hay dinero. No hay dinero. Sí, lo entiendo. Porque no queremos para quedar aquí. Para pasar, para ir a Estados Unidos. ¿Alguna? Entonces, no queremos quedar ahí. Eh... Yo entiendo. Yo entiendo. O sea, desde hace mucho les dije, mira... Ellos quieren venir para acá. Quieren... No cruzaron... No arriesgaron sus vidas. Dejaron sus familias. Sí. No más para estar... Acabados aquí. Pero... Les dije, pero alguien les tiene que decir que tengan paciencia no más. Sí. Así como todos los que tenemos. Casi un año es aquí. Casi un año. Sí. Nosotros no sabíamos. O sea... Y pues... Eh... Somos... Una familia no más igual que usted. Sí, sí. Pero... Pero... Nos interesa. Nos interesa. Porque es familia. Entonces... Pues... Poquito a poco. O sea... ¿Qué puedo decir? O sea... Estamos... Nada ha cambiado. Pero al menos estuvimos... Intercambiado. Nos hemos conocido. Vimos... Al menos... Espero que este día les dé esperanza. Porque al menos alguien vino desde lejos. Porque venimos desde lejos. ¿Qué hay que interesa? Preocupados. Sí. Al menos... Al menos alguien interesa. Y entonces sepan que... 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 Poquito tiempo y va a estar bien. Va a estar bien. No más. Si han llegado desde allá hasta acá. Si se pueden aguantar. Esperar un poco más. Un poco sí. Yo sé. Y... No les puedo prometer nada. Porque yo no... Yo no tengo poder. No tengo... Pero... Sigue Keepo Porque te dices Like Saymanoa Yo te dije Haimanoa y tú te dices no yo dije que es etiopía ocal, palabra ethiopía, y pensé que a lo mejor la reconociste, no sé, pero bueno no importa ¿Vo quer dizer algo a los haitianos, con esta situación? ¿No te apetez a la creadora? Sí, por favor, por favor, no sé si que no se acabas de la creadora, porque dicen que los los estados y en haití se le doy a decir que no nos hablas de la creadora, para ser una pregunta para que nos responda Vamos a hablar con nuestros asociados, con nuestros amigos, su familia principalmente y decirles a empezar a investigar y preparar presentación, videos, papeles y distribuirlo. ¿Tienes tarjetas de aquí? Yo traigo solo mi pasaporte. Yo ni tengo pasaporte, güey. ¿Tú no tienes? No. Mi pasaporte es saco de negocio. No tengo permiso de aquí. El permiso de México. Sí, porque el gobierno de México dijo que no les va a sacar, que no les va a sacar. No más que extender, que busquen una forma de... Pero... pero yo sé que la meta sí. Yo entiendo. No. No. Si no tenemos permiso para estar aquí, no se nos déporten a nosotros. No. No. Pero no decimos para continuar aquí o...? Or... No. No me gustamos para continuar. Para nosotros regresamos. Vamos a cambiar. Ya no hacemos otro sacrificio. Los halloween somos los haNews. U Muslimos y mayro no Sewan a tiempo para continuar aquí. No hacen nada. Entonces vais a pasar aquí porque no nos llevamos a deja. No hacemos leche para continuar. No hacemos nada? Veamos un demanded que nosotros haya Gulf. es que estos cinco meses 해라 con la identificación de un real participación se que a quienes los personajes hacen 4 semanas se va a mniej después de un año hay que decir que es el ratón y el ratón se ponen a así que aquí hay que tener la situación que las personas tienen que aceptar a menos de una opción que los chicos que están en deporte que no tenían problemas pero nosotros mismos選imos porque no estamos en deporte porque nosotros no nos dejamos a pesar de pasar pues si no nos dejamos a traído eso es muy difícil , nosotros les dejamos No, 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 no. No tengo permiso de trabajar en Asenim para trabajar y me llevo aquí y me llevo aquí. Porque la vida tiene que cambiar. Pero si es aquí, trabaja aquí porque trabaja aquí. Si trabaja aquí como un poco, no podemos hacer un día. Ah, sí. Si conocemos aquí, no vivimos aquí. Como eso. Sí. Si trabajamos aquí, no nos avantagemos. Si hay gente que crece aquí, ¿es que hay gente que crece aquí? No. No. No, no, no hay gente que crece aquí, no hay gente que crece aquí. Sí, sí. Pero, ¿es que nuestro país tiene el piso aquí? Sí, sí, hay gente que tiene el piso aquí. Sí, o sea, va a casarse aquí. ¿Cómo que común dice, qué quiere decir, qué quiere decir, qué quiere decir? Porque cuando nos habéis de la situación en Estados-Unis es difícil. y obtenemos un hombre aquí, un presidente aquí. Es difícil con la inmigración, la situación. Los Haitianos pueden pensar en hacer un negocio aquí, hacer un negocio aquí, hacer un negocio aquí. ¿Qué piensas de eso? Pensé en hacer un negocio, pero antes de hacer un negocio, no hay que hacer un negocio aquí. Pero durante este tiempo, todos los negocios están en el mercado. Porque los negocios son $ 3,000, $ 4,000, $ 5,000. Todos los negocios están gastando. Todos los negocios están en el mercado. ¿Qué piensas de eso? Solo para hacer un negocio aquí porque no nos vamos a perder. Si hay que hacer un negocio aquí, les deberíamos hacer un negocio aquí. Si hay que pensar en que hay que hacer un negocio de Haití, Dicen que todo lo ha dicho, que todo lo ha dicho. Dí a nosotros qué pasa aquí. Aquí ya tenemos que estar aquí, ya no tenemos que ir a la gente, pero no tenemos que ir a la gente. Desde que todos los demás nos han realizado aquí, y no tenemos que ir a comer, pero nosotros vamos a ir a la tenniña. Aquí, tenemos que ir a la tenniña, vamos a ir a comer, pero tenemos que ir a la tenniña. Sí, es como eso. Por eso me voy a poner una video y decir, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha pasado? Porque... No hay mucha información. Nos estamos aquí para pedir para nosotros, marchar con nosotros, ayudar a nosotros para hacer un pequeño business aquí, para hacer un pequeño haitiano, para hacer un pequeño haitiano aquí. ¿Cómo hacer eso? Todos los jóvenes, todos los negros, todos los africanos. ¿Cómo hacer eso? ¿Dónde hay que ayudar? Me acuerdo. ¿Lost a lot de money? Perduo en pilcob. Me acuerdo. Sí, con mucho dinero. Pero hay que vivir. Hay que jugar. Hay que ir a lax. Hay que tener que ir a la comunidad. Hay que hacer algo aquí. Hay que ir a un restaurante. Hay que ir a un restaurante. Hay que ir a laxia. Hay que ir a laxia. Hay que ir a laxia. Si nunca hay un demon, ¿qué es que hay que hacer para el demon? Un mundo. Oh, familia muere, comunidad muere. ¿Qué mundo? ¿Qué podemos hacer? En español. Yo tengo una idea. En español. ¿Qué podemos hacer? En español. Yo estoy pensando una opinión. No te estoy diciendo que va a suceder. Pero es que está haciendo la pregunta. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué pequeña cosa? Yo ya pensé muchas cosas. Una es la organización rival. ¿Cómo? Rebasti Haiti. ¿Han hecho... han hecho... ¿Han hecho... para hacer un... para hacer un... para un... para un partido... para hacer... como CUB para raise CUB Para sacar... Hayteanos en América. Haití nos ocupa en México, un dólar, donación, un dólar, dos dólares, el dinero se puede ir para comprar material que puedan vender. Es una pequeña idea, pero por ejemplo, porque ahí entonces lo que se ganaría de la ayuda, no es trabajo que una hora, dos horas, tanto dinero, pero puede ser que compre comida y la pueden vender y como va a ser gratis el producto, a lo mejor pueden sacar un poquito más dinero. Es una idea, nomás para empezar. Cosas así pues que se pueden, ok, oh, ¿sabes qué? Conseguimos 300 dólares, donaron 300 dólares en América, y entonces podemos traer para acá y invertirlos en no sé, ¿qué se está vendiendo? puedes Dispensa, Homiso. Ah, dos para allá, dos para allá. Sim presta. Ok, como, no sé, como, no, ahm.. La hermana estaba vendiendo nopales y caca starred y, no sé, o sea, algo así. No, no sé. No me doy. Si. ¿Estás musicalmente? ¿Estás rápares, músicos, artistas? ¿Qué hacéis ahí? Ya estoy andando a Boussama, un músico. Oh, es un músico, un músico y un músico. Lo que está luego vamos con un ejemplo, me sacamos la canción. Sí, te danzamos, sí. Lo que estáis, estamos con la canción, pero no quiero preparar. y para que los problemas que nos vengan aquí nos escurros de la gente nos escurros de la gente no pensé así yo mismo soy músico soy músico músico, músico, músico músico, músico ok, es que, sí, es bien porque nosotros mismos músicos, músicos, músicos músicos, músicos músicos, músicos músicos, músicos músicos, músicos tienen Facebook de todas maneras, sí yo conozco la gente que hace fiesta y hacen DJ yo mismo no sé le voy a comentar sorry baby ¿sabes que especialmente hay que hacer hay que decir no sé no 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 Y ellos corre a veces que ellos maten a los ejércitos a los gales, nosotros tenemos que ver una boda que se va a hacer mal, nosotros tenemos que rezarren a nuestra mujer, y la refugía, la refugía de la calle. Pero no vamos a hacer esto para siempre. Sólo es gran pieza. así nos ponemos de todos los haitianos, pero no tenemos que hacerlo en estos caminos y los veintés. Pero ac judía de todas las familias, los que nos han preguntado en los que nos han venido acá, todos en este lado, que les compañeros tienen que hacer esto, por favor acérderte en la parte más allá. Te agradecemos. Con esta Kiné, me ha dado salida a todos. y muchas gracias y muchas gracias y que nos ayunas gracias gracias omey omey que si a veces a decir a decir que a todos a decir que hay un salida No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.